Patrullaje de la Policía de Cali, en Siloé, este es Cali, Colombia, Suramerica. Sábado 30 de abril de 2016, patrullaje de la Policía Nacional en Siloé, Cali, Colombia, Suramerica. Desde el día de ayer, el fuerte patrullaje de la Policía de la Ciudad de San Tego de Cali, en Siloé, vamos a verlo, y aquí vuelvo otra vez para Siloé. Este es Siloé, Siloé, donde tenemos algo para el mundo entero, patrullaje de la Policía Nacional acá en Siloé, sábado 30 de abril de 2016.